Hola gente de Youtube. Bienvenidos una vez más al canal, Villalta Play 707. En esta ocasión traemos el juego de Rulés Survival. Este juego es un barrel royal que consta de 60 o 70 jugadores que caen en una isla. Bueno pero para cortarles la información es un bug movido o un freezer en versión pirata pero te divertirás por muchas horas. Si te gustan los barrel royal este es uno de los que no tiene que faltar en tu PC pero ya sin tanto escándalo empecemos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ayuda a que llamen a los bomberos? ¡Auxilio! ¿Me desmayo? ¡Callase viejo lesbiano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!